Estaba el centro histórico olvidado, con miles de ambulantes, prostitución creciente y seguridad sin obra, los parques abandonados, y así como me entregaron las ciudades, pues nos pusimos a trabajar de manera intensa y chambeando todos los días en un gobierno madrugador, pasamos a lograr recuperar más de 1.200 calles, que fue cuando yo me retiré de la presidencia municipal, a tener un centro histórico ordenado y por supuesto a recuperar y hacer nuevos parques y espacios públicos, como por ejemplo la rehabilitación de principales centros universitarios también de nuestro municipio. Tuve el honor, porque es un honor servirle a nuestra universidad de reparar esa avenida San Claude, que cuando estaba, por supuesto, al inicio de la administración, totalmente destrozada, y ahí invertimos recursos para que estén las condiciones que se merece nuestra universidad. Y también lo hicimos con otros centros universitarios, actualmente se está llevando a cabo en UPAER, pero también en el Instituto Tecnológico de Puebla, que se encontraba también en pésimas condiciones, y los estudiantes nos decían, oye, hay que también tratar de reparar esas calles. Además de eso, nos pusimos también a trabajar en esos espacios públicos. Nos quejamos de la violencia, nos quejamos de la inseguridad, pero nuestros espacios públicos estaban abandonados, e invertimos casi 200 millones de pesos, y logramos recuperar parques como el de Chapulco, como el de Amalucan, y en varias frutas auxiliares, donde hoy la gente podría hacer deporte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!